el llamado a un acuerdo en contraste con el tono beligerante y agresivo que venía mostrando en las últimas semanas vimos a un presidente más razonable y moderado editorial el colombiano en el marco de una escasa manifestación de apoyo que en ese momento se reunía en la plaza de bolillar de bogotá tan pequeña que pasó inadvertida el presidente gustavo petro hizo por primera vez el camino desde la casa de nariño hasta el capitolo nacional que cada 20 de julio hace el jefe de estado de turno para participar en la instalación de una nueva legislatura del congreso y ese marco al que nos referimos en el que unos pocos dirigentes sindicales coincidieron con unos pintorescos defensores de david murcia guzmán el estafador de la pirámide de mg es testimonio de que el llamado del presidente a que los colombianos salgan a la calle a defender sus reformas cada vez se encuentra menos seco entre la gente en contraste con el tono beligerante y agresivo que venía mostrando las últimas semanas vimos a un presidente más razonable y moderado que mediante el tono la simbología y las palabras trató de bajarle temperatura al grado de confrontación que el mismo venía ofreciendo es una actitud bienvenida la cual de ser auténtica y mantenerse seguramente permitiría avanzar y superar la lamentable situación que vivimos en el primer semestre del año recordemos que de febrero a junio la actitud del gobierno fue de absoluta intransigencia y su mensaje consistente fue que las reformas se hacían a su imagen y semejanza o no se hacían esa actitud obstinada encontró obstáculos en la institucionalidad y el resultado es que una de las tres reformas la laboral se hundió y las dos que no se hundieron la pensional y la de salud apenas lograron pasar el primer debate en comisión nos permitimos por ahora mantener algunas dudas ya hubo antes ocasiones en las que de parte del gobierno oímos decir que estaban abiertos observaciones y modificaciones en sus reformas e incluso convocaron a los partidos a hacer propuestas y luego para sorpresa de todos radicaban textos en los que no sólo omitían toda sugerencia y observación sino que mantenían y hasta radicalizaron sus posiciones recordamos también que en el pasado hubo ocasiones en las que tal vez por conveniencia política y electoral el presidente petro moderó su discurso y sus maneras para luego radicalizarse en una feroz narrativa la cual disparaba todo tipo de agravios e improperios contra quienes no compasten sus reformas llegando a calificarlos de revistas y esclavistas de modo que bienvenido el tono moderado pero esperaremos a ver su concreción en hechos y si se concreta estamos seguros de que será debidamente correspondido por los sectores políticos impresionables y ciudadanos estos sectores han querido siempre dialogar con el gobierno pero fue el presidente quien decidió retirarlos de esclavistas hizo el presidente petro un llamado a un acuerdo nacional bienvenido llamado siempre y cuando no sea un pacto de adhesión siempre y cuando el propio presidente esté dispuesto a ceder y no pretenda que el acuerdo consista en que todos los demás se plieguen a sus intenciones eso no tendría sentido en un acuerdo les corresponde a todas las partes escuchar y ceder el presidente hizo un llamado a los demás sectores a ceder es un llamado que será escuchado solo en la medida en que esos sectores vean que el gobierno está dispuesto a hacer lo mismo estuvo el discurso del mandatario abordado con datos cifras y referencias que requerirían un detallado proceso de verificación pues algunos de ellos serán claramente exagerados hablo por ejemplo están liderando una transición energética pero las cifras indican que esa transición ha retrocedido quiso dibujar un país en una cierta paz utilizando frases como la guerra entre la insurgencia y el estado ha llegado a su fin pero la realidad es que llevan 55 masacres este año afirmó que han disminuido los cultivos de hoja de coca pero no hay tal a lo que se propone que lleguen al país 7 millones de turistas cada año lo cual de paso significó la dramática reducción de su meta cuando comenzó el gobierno que eran de 12 millones petro siendo petro a propósito de esa afirmación de que ya no hay una guerra contra insurgente ello equivale a reconocer o que el lr ya no es una guerrilla política sino una organización dedicada a los negocios ilegales o que el presidente petro como jefe de estado decidió acabar esa guerra unilateralmente la jornada terminó con un recordatorio de que éste es un país de instituciones y que el presidente por más que lo quisiera no las tiene en el bolsillo fracasó el gobierno en su propósito de hacer elegir un presidente del senado afín a su proyecto que se puede leer allí que aunque el gobierno no tiene las puertas cerradas tampoco la va a tener fácil va a tener que trabajar va a tener que convencer y ojalá dejan hacerlo con argumentos y con razones no como ha venido haciendo el ministro luis fernando de las cruz y como trató de hacer su antecesor al consoprada a saber ganarse uno a uno a los parlamentarios mediante la promesa de ventajas individuales es decir el clientelismo de siempre practicado ahora por el gobierno del cambio un saludo